Mi nombre es Noel Ortiz, edil de la Comuna Número 9. Estamos haciendo una protesta para que no haya el desalojo en los acertamientos de la Comuna Número 9. Hay desplazados, hay gente discapacitada, tenemos gente vulnerada. No podemos permitir que esa persona sea segunda vez desalojada por la violencia. Como puede ver, hay más de 1.500 personas haciendo en la marcha. Una marcha pacífica buscando un derecho de tener un hogar, de tener una casa donde vivir. Son personas que tienen en estos momentos más recursos, que no tienen donde vivir, que no tienen como pagar un amendo. Estamos saliendo diciéndole al alcalde que sí podemos ocupar esas tierras y que nos ayude. Acá vamos a la Comuna Número 9.